Ya casi comenzamos la entrevista por ahí, pero antes de cualquier cosa, le quiero comentar a usted que continúan los incendios forestales en Canadá y están afectando desafortunadamente en gran medida a nuestra comunidad acá en los Estados Unidos. Usted sabe perfectamente que muchos mexicanos viven en el noreste de los Estados Unidos. Las imágenes son aterradoras. Miren, no quiero tampoco que suene a una situación de que nos preocupemos. Me refiero a cómo se está viviendo en estos momentos la llegada de esas sumaredas a varios sitios de Nueva Inglaterra, sitios como la ciudad de Nueva York, como la capital Washington D.C. De hecho, tenemos un video de un congresista que asegura que Washington D.C. en estos momentos se parece a su natal Montana debido a las sumaredas por estos incendios forestales que afectan a Canadá. De este a oeste, esto no había ocurrido, según entiendo, en algún tiempo. De este a oeste. Vamos a escuchar a este... No, es un video que le mandé hace ratitito, don David, de un congresista, que pues muestra cómo está la cosa ahí en Washington D.C. Vemos, miren, no es ni siquiera necesario traducirlo, pero se lo traducimos con mucho gusto. Mira nada más. Hi, here I am in Washington today, and unfortunately the skies look like a typical August sky in Montana, choked with smoke from forest fires burning, which is one of the reasons that I have introduced the Forest Information Reform Act so that we can better manage our forest and get those trees coming out. Claro, el congresista lo que está buscando también es sacar ahí esa política, decir, dice, yo, está la cosa medio difícil aquí en Washington D.C., dice este congresista que se llama Matt Rosendale, se parecen los cielos de la capital a mi natal Montana en agosto debido a los incendios forestales en esa región y por eso es que introdujo, dice, una propuesta para enfrentarse precisamente a los cuestiones de incendios forestales, ¿no? Eso es lo que plantea este cuantos. Pero mira, ahí se lo está mostrando don David en pantalla, está la cosa purísima, ¿no? Así, en un color sepia, cuando muchas veces de forma racista precisamente los personajes que detentan las artes cinematográficas acá en Estados Unidos, los personajes al frente de las ideas hollywoodenses a los mexicanos y todo lo que tiene que ver con México nos lo ponen en sepia. Bueno, pues ahora es una realidad en el noreste de los Estados Unidos, ¿no? Ahí está. Y mire, según me comenta por aquí la queridísima Candelaria López, van 425 incendios forestales activos ahí en Canadá, está afectando ya más a más de 100 millones de estadounidenses, quienes están bajo alertas por mala calidad del aire. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, afirmó que los incendios son otro claro recordatorio por las consecuencias del cambio climático y ofreció su apoyo al gobierno de Justin Trudeau. Por su parte, los expertos explican que un planeta en calentamiento implica olas de calor más intensas y prolongadas, lo que provoca incendios más grandes y con más humo. Es lo que, pues ahí está, como he planteado. Y ahora...